Respira, activa la salida, Independiente de Santa Fe, 10 de juego, roba aquí Cractalina, a ver en esta, Cractalina, remate violento, espectacular, Velázquez la soltó, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol! ¡Gol del América! Cuando mejor presionaba y jugaba Santa Fe, en una contra letal, después de un bombazo, y una salida errada, aparecía muy bien, Ingrid Vidal, que simplemente recibió, después de la bomba de Cractalina, aprovechó el rebote, y la mandó a guardar, en Días de Juego, América tiene uno, Santa Fe cero, Daniela Carna, Natalia Prieto, en Wings, vos más. Los pequeños detalles, ahí está, los pequeños detalles, iban a terminar desequilibrando la balanza, una mala salida, un error en la salida de Nancy Viviana Costa, que le cuesta los primeros 11 minutos, Independiente de Santa Fe, que como usted muy bien lo marcaba en el relato, ¿era que lo lucir de una forma tan importante? No, 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 no. A mí, a mí personalmente, me ha gustado el trabajo de Fabián Ayantén, un trabajo silencioso, pero ha taponado... ¡Uy, aquí robó Cractalina! ¡Golazo! ¿Quién más que Cractalina? ¡Gol! ¡Gol de América! Cractalina siempre presionando y dudando, otro error de Santa Fe en la salida, y ella que no se confió, presionó, Roboy Pack, adentro, para que en 33 de juego, América se vaya arriba con dos, Santa Fe cero, Daniela Carna, Talia Prieto en Wings, por más. Escenario completamente diferente, ¿no? En la primera anotación decíamos, no hay afán para salir, ahí sí había afán para salir. En esa primera repetición que veíamos de la anotación de la América de Cali, se veía un boquete impresionante en la mitad de la cancha. Eso nos da dos reflexiones. Primero, América está partido, son jugadoras que atacan y hay...